hola yo soy momi y hoy vamos a hacer composta les voy a enseñar esta otra composta que había hecho de hecho esta cubeta ya la habían tirado a la basura y yo la rescate empecé a poner ya tenía un poco de tierra en la base y empecé a ponerle comida encima hojitas cartón y todo eso y como saben que vivo en un departamento no me dejaron tener mi cubeta en el departamento porque tiene unas reglas extrañas no entonces me la traje aquí a este espacio abierto y aquí la dejé o sea ni siquiera la tuve que de repente llovía y así y como ven pues ya la tierra ya casi no tiene restos de verduras ni nada de lo que yo le había hecho anteriormente o sea ya se convirtió en tierra súper fértil y de todos modos como tenía semillitas de melón vean que ya salió esta plantita de melón que ya trae ahí sus flores todavía no abren pero ya están ahí y simplemente sale o sea yo no hice nada y hasta aquí en mi composta esta fue como que la prueba y vi que si funciona que no necesita de mucho mantenimiento porque he visto en internet que hay algunas que hay que hacerle muchos hoyos y que hay que estarla revolviendo cada semana y no sé qué o sea esta composta va a ser así súper fácil y sencilla y aunque no tengan muchos cuidados van a ver que va a salir entonces lo primero va a ser conseguir una cubeta como yo no tengo herramienta aquí conseguí esta cubeta que está rota que pues ya no se puede usar entonces para que se salga todos los líquidos esta cubeta está perfecta no les digo no necesitan así como que mucho material extravagante para hacer una composta no solamente las ganas entonces tengo esta cubeta que le voy a dar una enjuagada porque está llena como de cemento y uniceles y no sé qué entonces ya tengo el material para poner mi composta pues bueno ya tenemos aquí nuestra cubeta y la base le pueden poner algunas ramas hojitas secas o por ejemplo aquí que está el pasto que lo cortaron hace un montón pues ya miren tengo para la base pasto seco entonces pues lo vamos a echar en el fondo de nuestra composta como una camita no vamos a ir haciendo camas de cosas camas de pasto después le vamos a echar un poco de nuestra basura orgánica que ahorita les voy a explicar más de la basura y encima una capa de tierra y vamos a ir poniendo como capitas no yo junté mi basura orgánica como de cuatro o cinco días no entonces pues aquí como ven está cáscaras de melón abajo ahí también no sé más zanahoria bueno cosas así normales no lo que sale de la cocina lo que sí no le puse nada fueron cosas de productos animales o sea nada de lácteos nada de huesos así de de pollo sano son puras verduras frutas y algunas de que limpie mis plantitas pues toda la hierba mala y todo eso lo fui echando aquí entonces es puro vegetal vamos a ponerle encima de la camita de pasto una cama de la basura orgánica entonces entre más pequeñita esté pues se va a descomponer más rápido no entonces vamos a tratar de deshacerla un poco y si no pues tampoco ni se preocupen mucho porque la tierra se encarga de eso y la voy a ir echando acá ahorita les enseño cómo va quedando miren aquí ya le voy echando los restos de cáscara de melón y como ven aquí está mi basura con hojitas estos los palitos de espinacas cáscaras de aguacate o sea lo que va saliendo de la cocinada con eso voy a seguir echando otra capita más de estos residuos orgánicos y después vamos a echar la tierra ahí está yo creo con eso es suficiente le puse no sé unos cinco centímetros más o menos de residuos orgánicos y voy por la tierra y se la voy a poner encima igual yo creo que otros cinco centímetros ustedes pues le van calculando y después de eso le va a poner otra capa de pasto luego otra capa de verduras y otra capa de tierra ahorita que ya esté listo se los enseño y aquí va a la tierra ya quedó la tierra entonces le vamos a echar más pastos encima y así sucesivamente esto es lo que estaba en la base de la del bote de la basura y como ven ya está un poco empezado a descomponerse tiene este como hongos que le salen cáscaras de tomate miren aquí está cáscaras de papa bueno esta se me coló porque estoy tratando de hacer un limpiador de cítricos que también les voy a enseñar cómo hacerlo entonces no le puse nada de cítricos porque los estoy ocupando para otra cosa y estas son las ramitas que les dije de lo que había limpiado de mi de mis macetas son puro como hierba pastitos y así cosas no pues ya al parecer pues creo que es todo de lo que se compuso mi basura que traje para composta de las fresas también tengo aquí bueno la voy a extender un poquito para seguir poniendo como les dije camas de tierra y camas de hojitas tengo también por aquí a la mano unas hojitas secas entonces ahorita le voy a empezar a poner hojitas para que tenga también un poco de ocupar estas hojas para nutrientes y una cama de tierra es la que le sigue y después voy a poner las hojas y pasto y creo que ya con eso se va a llenar porque ya se acabó mi basura ya quedó aquí la capa de tierra y les digo que ustedes ocupen los recursos que tengan a la mano porque miren este costal de tierra se está deshaciendo entonces tiene un poquito de costal mi tierra pero pues es lo que hay y vamos a tener mucha más tierra entonces ustedes no se preocupen y ya por último le voy a poner esta hoja elegante que está seca se la vamos a ir echando por acá ya quedó una capa muy grande de hoja elegante lo voy a poner un poco más de pastito seco igual le pueden poner hojas o lo que quieran cartón café que no esté tintado o papeles también que no estén tintados en pedacitos igual puede funcionar pero yo el papel y el cartón lo llevo a reciclar entonces pues también lo tengo aparte la verdad esto lo ocupe de pura este pues basura orgánica y una cubeta vieja tierra que ya estaba ahí deshaciéndose entonces miren así quedó nuestra cubeta de composta que tiene ya varias capas y por último le voy a poner un poco de agua ya está aquí el agua entonces le voy a dejar un poco de agua para que esté húmeda porque pues como todo estaba seco menos la los melones es para que sea un poquito húmeda yo creo que con esta agua es suficiente digo ahorita no ha llovido entonces a lo mejor si hay que ponerle un poco de más de agua y cuando llueva pues ni se preocupen en regarla la pueden dejar tapada para que se acelere el proceso esta composta no tiene lombrices entonces como les digo es súper fácil si ustedes quieren ponerle lombrices pues ya hay como que otras especificaciones me parece que no se le pone cítricos y cosas así pero esta es así súper sencillo entonces voy a encontrar algo con que taparla una madera o algo así para que se acelera el proceso si ustedes la están removiendo y echándole agua pues también el proceso se acelera un poco más pero como les digo yo voy a tratar de venir una vez a la semana a verla puede ser que la mueva o que no pero si ustedes la dejan así solita se va a hacer entonces si no tienen tiempo y si quieren tener alguna consideración con su basura orgánica y que no se vaya al desperdicio y que ustedes pueden generar tierra nueva tierra fértil entonces pues hagan esto no les cuesta más de 10 minutos como ven y pues ya y para el record hoy es 6 de febrero entonces pues les voy a ir enseñando cómo va a ir evolucionando nuestra composta hasta que ya esté lista voy a dejar mi composta por aquí en una orillita encontré esta tabla entonces se la voy a poner aquí arriba y nos vemos en la próxima checada de la composta y algo más si no quieren que se les llene de mosquitas de la fruta y otros insectos nunca dejen sus residuos orgánicos hasta arriba siempre tápenlos con una cama de tierra y con una cama de hojas porque si no es muy fácil que salgan mosquitas y que si lo tienen en casa pues van a llenarse sus lugares de la composta de mosquitas entonces ahorita como está el aire libre pues no me preocupa y de todos modos no dejé nada expuesto porque a lo mejor puede venir no sé algún animalito y pues tratar de comerse esos residuos entonces como la tengo aquí pues no hay problema de todos modos la voy a dejar tapada y pues ya hoy es 12 de febrero casi una semana después de que empecé mi composta ahorita la voy a revolver y le voy a echar un poco de agua ya que como no ha llovido ha estado muy seco y vamos a ver cómo va todo lo que le puse miren aquí aquí se ve un poco las capas el pasto las hojas elegantes ahí está la tierra y abajo deben estar nuestros residuos sólidos lo que no se ve nada lo voy a mover y les enseño ahí están los tallitos de las espinacas que eché todavía están muy grandes de hecho ya está un poco el proceso de descomposición miren ahí se alcanza a ver un poquito solamente le voy a poner más agua y la voy a dejar que se siga descomponiendo y la próxima semana la vengo a grabar otra vez a ver cómo va todo ya se está saliendo el agua por la rendija entonces pues ya hasta ahí le voy a echar y igualmente la voy a dejar tapada y nos vemos en la semana que viene hola hoy lleva dos semanas mi composta y la acabo de revolver con esta palita y ya casi no se ve nada de material orgánico de hecho ya nada más quedan como el pasto y las hojas a ver si se alcanza a ver le estuve dando una buena revolvida pero no pues no vi nada casi verde lo único le puse un poco de agua y está muy húmeda la voy a dejar tapada y voy a regresar la próxima semana pero como les dije o sea yo casi no le he invertido nada de esfuerzo ni de tiempo y ya casi toda la materia orgánica está desapareciendo ya volví hoy mi composta tiene tres semanas y media aproximadamente y miren la voy a volver a revolver para que vean cómo está de hecho ya está germinó hay una semilla de no sé qué y pues vamos a ver cómo quedó y la parte de hasta abajo ya no presenta restos de verduras de frutas de nada de lo que tenía al inicio y también pues las hojas y el pasto ya quedó integrado como les dije la composta fue súper rápido no necesito de ningún cuidado de hecho con la humedad que tenía de las verduras y de la poquita agua que le eché y eso que ha hecho mucho sol se ha mantenido húmeda entonces es súper fácil hacer la composta yo voy a dejar el vídeo hasta aquí porque a esto mismo le voy a echar un poco más de residuos orgánicos que traje de mi casa entonces voy a seguir generando esta tierra rica en nutrientes que le devolvemos a la madre tierra un poco de lo que nos da y la podemos ocupar para nuestras plantas para que se pongan bonitas ponerlas en camellones etcétera estoy regando esta plantita que me salió en mi composta pasada y lo que alcanzo a ver es que ya tiene un bultito es una planta de melón entonces espero pues que ese bultito se convierte en un melón muy pronto esto fue todo en el blog de momi espero que les haya gustado y que se animen a hacer su composta bye